No eres pa' partir en un mar Mira en el metro el reloj Es tarde y se te olvida Y te hago mes Sube la escalera y un señor Te quita una subredad Secha a correr Y no lo alcanza y va Y no lo alcanza y va Y no lo alcanza y va ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!